¡Qué lindo perrito! ¡Qué lindo perrito! ¿Le cambió? Sí, le cambió. ¡Ah! ¿Costaba suerte? No, costaba 3 soles, no que le he dado 2 soles más, pues. Vale, compré conmigo 3 soles. ¡Hola! ¡Ay, tío! Sí, gracias, tío. ¡Sí, gracias. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay! ¡Ay, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí, 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 a ver, ya me quise. Gracias. Mira, ve, está mirándote la cara ahí. Sí, de mí, de mí. ¡Tú, ya! ¡Ah, ya! Falta uno. No, 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 no. No, 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 no. Ah, extraña a su bebito, lo ha dejado durmiendo. Llorando, lo ha dejado su bebito. ¿Está llorando? No puede, este, salir sin bebito. Miren quién dice que está... ¡Vamos! 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 Sonríe. Sonríe. A mí no me agrada mucho. Es el perrito. ¿Tu perrito? Sí, el perrito. Ahí va, muy bien. ¿La otra? El perrito hace guau, guau, guau. Se mueve. No se mueve. ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Te caes? No te golpees ahí. No te golpees ahí. No te golpees ahí. No te golpees ahí.